Altanera y en muinada andaba la Catrina. Cuando con voz de ultratumba dijo la muiladina, venganme a visitar los vivos en este mes de los muertos. Tradiciones en cada pueblo y platillos muy bien buenos. Y al final sentenció la flaca, o se ponen a viajar, o esta noche las patas les voy a jalar. ¡Gracias!